¡Venga! Buenos días a todos y todas. Empezamos con la primera canción del día. Ya sabéis que es la propuesta por la COAE. Y es de música de cine también. Una película en la que sale un ogro que es verde, y le acompaña un burro que habla... y esas cosas. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Esperemos que os guste a todos. ¡Va a la boca! ¡Mamá, ya le bajaste por lo menos! ¡A la boca es eso! ¡Va a la coleta, ¿verdad? ¡Va a la más estén! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Aquí no hay nadie, nada más que los vecinos! Bueno, vamos con el paso doble de hoy Elena, estás dentro, ¿no? Pues cállate ¡Carlo! Vente, ven, ven, vamos a aplaudir, ven ¿Qué amamos con el paso doble de hoy? ¡Blavo! No apunta a ti, que te va a dar miedo Vente, ven, que te da susto, papá ¿Qué pasó? ¿Está? Sí Sí, está bien, no sé si se movió a la rica ¿Qué vas? Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica Sí, está bien, no sé si se movió a la rica ¡Gracias! 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 ¡Se nos vuela! Pues esta última que la vamos a tocar también es muy, muy, muy conocida, incluso en otras épocas que yo quería, yo creo que fue hasta, llegase hasta un himno, de los Beatles, que creo que hasta ahora no hemos llegado a tocar nada, con el montón de música que tienen, creo que no hemos tocado nada, y bueno, simplemente es preciosa, bueno, a ver como lo hacemos nosotros, pero la original es preciosa, seguro. Y me gustaría dedicársela también a una persona muy especial que quiero mucho, que nos vemos muy poco, pues que se ha ido, se fue a vivir a Almería hace ya, no sé si por lo menos 20 años quizás, que es mi prima Mari, y que hoy cumple, creo que cumple 10, 12 añitos, ¿verdad prima? Que felicidades prima, ¿vale? Un besito. Y además enfermera. Y enfermera, una de las heroínas a las que le dedicamos el otro día, hace ya, bueno el otro día, hace un mes. No llores. No llores. El título no lo he dicho porque no nos va a sonar, vamos. Es imposible que no nos caiga esta canción, y no me estoy llamando a mierda. Ay, que tenia una intención, y esta tiene una intención tonta, ¿no? Vale, dale Carmen, sa la voz. Ya, 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 ya. Si... Que no escuchas, y yo le va. Ay... Estas tenia una intención tonta también, ¿no? Siiii... Ponle dos. Ahí va. Ahí va. Esa. Ame. Difícil. Ame. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.